Miren, me voy a llegar a la que se presenta también en la trupe A, Marisela Pérez. Acaba de llegar, acaba de llegar para la que está de los niños, algo importante también para ella. ¿Cómo ven amigos? Pues ya llega la jefa de AAA Worldwide, ya se suma a esta caravana tres veces estelar, miren nada más. Así es mi queridísimo, Sergio, la jefa de AAA, ya en estos momentos estamos aquí con los aficionados y se siguen tomando fotos con ella, Sergio. Qué gran evento lo que tiene la AAA en estos momentos, qué mejor que con estos gladiadores y gladiadoras del deporte. Así es mi queridísimo, ya unos días de que sea la Pelemania 30, estamos muy emocionados, muy felices, solamente ya unos días, más bien horas lo podemos manejar ya en este magno evento que será en la Arena Ciudad de México. Y pues me imagino, ya anteriormente pues el COVID, como lo platicaban muchos estrellas, detuvo esta celebración por más de dos años, pero hoy se vuelven a reintegrar las acciones que AAA ha hecho con este legado, con este recorrido a la Basílica. ¿Tú qué opinas mi queridísimo? Pues sí, son cosas muy grandes que vienen en este evento de la AAA del 30, 30, 30, 30, 30. ¿Y qué más con los estandartes que también representaron a la AAA en su momento Sergio? Pues ahorita a ver qué nos dice la patrona de este evento, a ver si nos da la oportunidad y a ver qué nos dice Sergio. ¡Gracias! ¡Y la Puente, Patrón, de la Lucia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La Obera Batalla de lasichores! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! o el servicio de comunicación es el que CTAT nada puede pinhar. ¡Proto! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Cribea el aniversario! ¡Gracias! 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 ¡Triple A! ¡Triple A! ¡Rá, rá, rá! ¡Ayuda! 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 Lado derecho. ¡Rudos de lado derecho! ¿Qué tal? ¡Rudos de lado derecho! Lado derecho, rudos. ¡Rudos de lado derecho! ¡Lado derecho, rudos! ¡Firma! y todos ellos tienen lo más que joya hace eso triple A mi queridísimo mi queridísimo Sergio mira ahí va Dorian también no, no, no que chulada Sergio que chulada estamos viviendo esto aquí pues creo al parecer ya va a empezar el recorrido hacia la basílica de Badruca pero pues antes que eso se tiene que cruzar todo lo que va a ser Reforma la parada en el Ángel de la Independencia el ciclo a Juárez la plancha al Zócalo y ahí directo a la basílica y así va a ser un recorrido pesadito para nosotros los que somos los medios de comunicación e independientes ahorita nos vemos en el recorrido y a ver qué nos pasa dentro de ello ¡Gracias! 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 ¡Gracias!